Les saludo desde Bogotá, Colombia. Yo soy María Antonieta Cano, soy profesora de un colegio público aquí en el Distrito Capital en la localidad de Ciudad Bolívar y por supuesto que le agradezco mucho al equipo de laboratorio, de laboratorio filosófico por la convocatoria que me hacen para participar de este importante foro para hablar sobre la educación en la pandemia, qué retos hemos tenido durante este confinamiento, cuáles son las perspectivas que avizoramos en un evento, en una sociedad pospandémica con relación a la educación, cuáles hallazgos hemos encontrado, cuáles han sido las principales dificultades que se nos han presentado durante estos meses y frente a esto tengo para decirles que pues en marzo cuando se presenta esta insólita situación evidentemente nadie la había previsto, ni las instituciones educativas, ni los educadores, ni los padres y madres de familia, ni estudiantes, ni los gobiernos, nadie tenía por qué haber previsto una situación como la que nos presentó el coronavirus, sin embargo una vez la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia en Bogotá se decide desde la administración distrital declarar cuarentena general y entre ellos pues evidentemente los colegios públicos, los colegios privados y en general todas las instituciones educativas deben cerrar sus puertas y continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante lo que nos permitiera la virtualidad. Y fue así como docentes, equipo administrativo, consejos curriculares, todos en un trabajo mancomunado nos reunimos y decidimos generar una serie de estrategias pedagógicas y didácticas que nos permitieran enfrentar la situación y que nos permitieran con todas las dificultades que ya visorábamos continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje en algo en lo que nosotros nunca habíamos trabajado que era la situación de la virtualidad. Frente a esto entonces hay que decir que ya hoy a noviembre terminando el año hay experiencias que son maravillosas y que son rescatables. Los docentes como les digo hemos mostrado toda nuestra capacidad pedagógica, toda nuestra, pusimos a disposición, toda nuestra intelectualidad para generar estrategias y lograr mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes mostraron un compromiso que para muchos fue hasta inusitado, o sea, fue una situación que de verdad nos ha permitido a docentes y estudiantes una cercanía a pesar de la distancia, pues el compromiso tiene que ser muy firme para poder mantener algún tipo de conexión en medio de esta situación tan compleja como la que nos presenta el COVID-19. Y en general los acudientes, padres, madres, abuelos, tías, hermanos, pues también han estado muy dispuestos a colaborar con el proceso y acompañar a nuestros niños desde las casas. Entonces, en un primer aspecto podemos decir que tanto estudiantes como docentes, equipo administrativo de las instituciones y en general los acudientes hemos estado con la camiseta puesta para tratar de sobreaguar esta situación. Lo que sí hay que decir, por otro lado, es que los gobiernos no han estado a la altura de la situación. Aquí en Colombia, por ejemplo, no ha sido posible que el gobierno garantice una renta básica. Si no hay una renta básica, a los acudientes de nuestros estudiantes que son de escasos recursos, pues les toca salir o salir, así estén arriesgando la vida, a rebuscarse, como decimos aquí, al rebusque, porque no hay de otra forma como ellos puedan sobrevivir. Es eso o morirse de hambre. Eso lo que ha impedido es que los acudientes, pues, estén más atentos a los procesos de los niños. Y eso también, pues, ha generado unas problemáticas muy grandes para nosotros como educadores, ya que este coronavirus evidenció otra de las brechas que ya se venían presentando, y es la brecha digital. Definitivamente es muy bajo el porcentaje de familias que tienen acceso a un equipo y mucho menos a una red de internet. Esto nos ha dificultado a nosotros mucho el proceso. Insisto, los gobiernos, el gobierno nacional, no se ha puesto en la tarea, ni siquiera lo ha pensado, garantizarles a los estudiantes unos recursos mínimos para que puedan conectarse. No lo han hecho con ellos, mucho menos con nosotros como docentes. Nosotros estamos trabajando con nuestros propios recursos, con nuestro propio internet, con nuestros propios equipos, y sin embargo, como les digo, pues, hemos logrado unas actividades que han hecho que llevemos esta situación tan calamitosa, tan insólita, como les decía, de una manera que no sea tan traumática, ni para ellos ni para nosotros. Esta cuarentena también ha evidenciado otra serie de problemáticas que ya se venían presentando, pero que con esta situación se les cae el velo, se desvelan y que las podemos decir como deben ser. Colombia ha hecho dos recortes grandísimos a las transferencias. Grandísimos son miles y miles de millones de pesos que se han dejado de percibir para la educación. Y eso lleva a que la infraestructura que tengamos actualmente sea absolutamente precaria. Y no solamente la infraestructura es precaria, sino que los niveles de hacinamiento son altísimos. Aquí nosotros podemos encontrar en salones aquí, en el Distrito Capital, en Bogotá, podemos encontrar salones de instituciones educativas públicas donde perfectamente puede haber 40, 45, hasta 50 estudiantes por profesor. Esto, ¿por qué se los cuento? Porque además de toda la otra serie de problemáticas que nos ha traído la cuarentena, pues es evidente que un regreso a clases tampoco se vislumbra a la vuelta de la esquina, ya que no hay posibilidades concretas en la gran mayoría de instituciones educativas del país de cumplir con las normas mínimas de bioseguridad. Porque la infraestructura es precaria. Hay colegios que ni agua tienen, imagínense. Pero no solamente la infraestructura es precaria, sino que como los niveles de hacinamiento son tan altos, no habría posibilidades de atender, como debe ser, a la gran mayoría de nuestros estudiantes. Y es por eso que desde nuestro gremio, docente, nos hemos opuesto tajantemente a un retorno a clases presenciales, pues eso sería arriesgar la vida de más o menos unos 20 millones de personas que hacemos parte de la comunidad educativa en Colombia. Más o menos unos 10 millones de estudiantes con 480 mil docentes, más los acudientes y toda la comunidad circunvencina de las instituciones educativas estarían en peligro alto si hoy en Colombia se resolviera volver a clases. Por eso nuestras peticiones actualmente tienen que ver con que se adecúen los colegios para poder resolver este retorno a clases, pero como les digo, no lo vemos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, y en esto quiero hacer énfasis ya para ir culminando esta intervención en el foro filosófico, si bien en estos momentos no tenemos condiciones para un retorno a clases, si bien hemos generado estrategias de trabajo interdisciplinario, trabajo disciplinar, trabajos desde el equipo de orientaciones del colegio, trabajos, hemos generado una serie de actividades variadas para mantener a nuestros estudiantes motivados en el sistema educativo, y si bien hemos tenido respuestas positivas y favorables por parte de la gran mayoría de nuestros niños y niñas, a pesar de todas las dificultades que ya les he contado durante esta intervención, y si bien hemos aprendido mucho a cómo utilizar estos medios de cómo utilizar el celular, cómo utilizar los computadores, las redes digitales para generar estrategias didácticas con los niños, si bien podemos mirar todos esos aspectos positivos, yo creo que debemos ser también muy, muy, muy tajantes en el hecho de decir que definitivamente la educación es un proceso humano, y como proceso humano requiere presencialidad, no es de otra forma como se puede recrear el conocimiento, como se pueden generar de verdad procesos de formación integral del ser humano, como con la presencialidad. La virtualidad nos ha permitido en estos momentos generar unas estrategias para mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de una situación insólita como la que nos presentó el coronavirus, y pues evidentemente nos tocaba hacerlo, y lo hemos hecho, y creo que hay cosas muy importantes que debemos rescatar, no para este momento únicamente, sino hacia el futuro, de cómo integramos, sobre todo en la educación pública, donde los recursos son tan escasos, cómo integramos todas las redes que tenemos a nuestra disposición para las estrategias didácticas, pero que eso vaya a reemplazar las clases presenciales, el debate, la interacción docente-estudiantes, el análisis, las expresiones, las emociones que se viven en el aula de clase, eso no lo reemplaza nadie, ese calorcito hace falta, esa interacción humana es necesaria para que de verdad haya un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio. En este sentido, en una perspectiva post-pandemia, no podemos permitir que desde estos gobiernos con orientación neoliberal cumplan su anhelo de acabar con la educación presencial, con las instituciones educativas, con los profesores, con las aulas de clase, con todo lo que requiere de verdad una educación pública, y que no la conviertan en educación remota, en educación virtual, negándoles en últimas, porque esto en últimas es una negación a un derecho, como es el de la educación, a grandes mayorías de estudiantes, generalmente de los estratos menos favorecidos, y pues con esta negación lo que haríamos es perpetuar estas brechas que evidenciaron el coronavirus, estas brechas económicas, estas brechas sociales, estas brechas generales, perpetuarlas en el tiempo, porque sin una educación pública, en instituciones educativas, presencial, con profesores y profesoras de planta, bien pagos, con infraestructura suficiente y necesaria, pues no será posible que haya de verdad una transformación social para el futuro tanto de Colombia como de Latinoamérica, como de Iberoamérica y en general del mundo. Así que el llamado final para quienes participen en este foro es a que no bajemos la guardia. Tenemos muchas cosas para rescatar de esta pandemia, pero no podemos permitir que la virtualidad se vuelva norma, tenemos que volver a las clases, tenemos que recuperar nuestras clases presenciales, una vez haya condiciones para volver, una vez la amenaza del coronavirus se haya acabado, en un escenario post-pandémico nos encontraremos nuevamente en las aulas, con nuestros niños, con nuestras niñas, y seguiremos siendo felices en este proceso en el que hemos decidido empeñar la vida, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Agradezco nuevamente al laboratorio por la invitación a este foro.